con el espacio Buenos Días RD. Así es. Y hay una crítica fuerte ahí. Bastante fuerte, oiga esto. Una crítica, critican que el gobierno de artistas, de dinero a artistas y ONG estén sin cobrar. Esa es la crítica que se ha hecho, mientras que el gobierno esté entregando 100 millones de pesos a un grupo de artistas que ostentan bonanza. Casi un centenar de organizaciones no gubernamentales tienen cuatro meses sin cobrar la subvención. Que por ley les toca. Así lo dijo Fidel Lorenzo, presidente de la Fundación Equidad y Justicia, FEJUS. Lorenzo dice y cuenta que dentro del grupo de los olvidados por el gobierno, se encuentran iglesias que no cobran su subvención, ya que está por ley, y les toca, y que nadie les ha dado una respuesta. No cobran desde el mes de agosto sin ninguna explicación. Y ellos sí están sin presupuesto, dice Fidel Lorenzo. Y él decía también, Lorenzo, que muchos artistas exhiben bonanzas. Sí. Y no saben por qué se le dan. Yo he dicho aquí que es cierto, pero ese dinero va para los músicos, para sus empleados. Esa es la idea, José Alfredo. Digo yo. Esa es la idea. Eso no reciben bonanzas, porque el torito, por ejemplo, Héctor Acosta, que le den, no sé cuánto le toquen, como senador, Héctor Acosta, pero a Héctor Acosta no debieron darle dinero. No, pero son artistas, no, porque a los músicos, pero también la hermosa la para y toda esa gente tiene muchísimo dinero, pero sus empleados, no, señores, un tamborero, Javier, un guirero, no tiene dinero. Es que mire lo que pasa, Héctor Acosta. Hizo gente del pueblo. Héctor Acosta, que hizo muy bien en donarlo, pero ¿por qué entonces ese dinero? ¿Para qué llevarlo a Héctor Acosta? Y él lo donó, lo que debía llevársele directamente a esa gente que lo necesitaba. No, porque se supone que los líderes, los líderes de Vendarte deben repartirlo entre ellos. Pero es que hay otros artistas líderes, ¿me entiendes? Es decir, muy bien por Héctor Acosta, lo aplaudimos, pero no lo necesitaba. Lo demostró que no lo necesitaba. ¿Por qué entonces no se le llevó ese dinero a otros que sí lo necesitaban? Definitivamente Peñaguaba... Bueno, quizás no hubo una focalización. Peñaguaba desatinó, ahí también el gobierno desatinó, y nosotros necesitamos una respuesta. Porque primero era que era una donación, después que era un regalo, después que era un pago, después que era una contratación. Entonces ya no encuentran qué decir. Y ahí necesitamos una respuesta al respecto, y quien se maneja mal en un puesto público no debe seguir en un puesto público, definitivamente. Bueno. La instancia de Temístocles Montaz impide conocimiento de objeción a los archivos definitivos de Odebrecht. Este es un caso también. El exministro de Economía dice, la Fundación Alianza Ciudadana no tiene personería jurídica para objetar los archivos. Usted sabe que con esto el conocimiento de la objeción a los archivos definitivos que favorecieron a ocho de los implicados en el caso de corrupción de los 92 millones de dólares de los sobornos de Odebrecht deberá esperar hasta el 28 de este mes, ya que no fue posible conocerse este lunes, como estaba previsto, como ya estaban acordados. El juez José Alejandro Vargas decidió posponer la audiencia que se conocería en el primer juzgado de la instrucción del Distrito Nacional debido a que uno de los señalados, en este caso Temístocles Montaz, depositó una instancia en la que alega que la Fundación Alianza Ciudadana no tiene personería jurídica para objetar estos archivos, porque pudieran regresar esos que habían sido desarchivados allí, pudieran volver al caso y ahí hay algunos amigos nuestros también. Bueno.